México retomó este 27 de diciembre su plan de vacunación al suministrar en un recinto militar de la capital 3.900 nuevas dosis del compuesto de Pfizer-BioNTech a personas sanitarias provenientes de varios hospitales del país que atienden a enfermos de la COVID-19. Los trabajadores sanitarios tanto de hospitales civiles como militares fueron vacunados en 20 módulos situados en el 81 Batallón de Infantería del Heroico Colegio Militar en el sur de Ciudad de México, pues el Ejército se encarga de la logística del transporte y cuidado de la vacuna. Lidia Estela Carrillo, subjefa de enfermería de un hospital de Ciudad Juárez en el norteño estado de Chihuahua, comentó la experiencia tras someterse a la vacuna. En la víspera, México recibió su segundo cargamento de vacunas con 42.900 dosis de Pfizer, 34.125 de las cuales fueron a parar a Ciudad de México, la más golpeada por el coronavirus, y 8.775 a la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León. Las de Ciudad de México comenzaron a aplicarse en el colegio militar, mientras que las de Monterrey fueron trasladadas al norteño estado de Coahuila, donde el 28 de diciembre se dará el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación en el norte del país. Gonzalo Martínez, médico del Ejército, también dio sus impresiones tras ser vacunado. Bueno, pues un poco de nervios, obviamente, por el hecho de ser algo nuevo. Una vacuna que pues tiene realmente poco y somos los primeros en ser vacunados. Y bueno, eso también lo tomamos como un privilegio para posteriormente nosotros gozar de buena salud y poder retomar nuestras actividades y poder estar en contacto con nuestras familias y con nuestros seres queridos. México se convirtió el pasado 24 de diciembre en el primer país latinoamericano en suministrar la vacuna de Pfizer, pocos minutos antes que Chile y Costa Rica. Y la enfermera María Irene Ramírez, de 59 años, fue la primera vacunada en el país, que acumula 1,4 millones de contagios y 122 mil muertos.